Música 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 Ahí en mi corazón ya van volando cuatro halcónsitos Para que pueda volar yo a los cuatro vientos Y ahí en mi corazón ya van cantando cuatro jilgueros Para que pueda cantar yo a los cuatro vientos Fuerzas en mi corazón, sin chimaririria y vidita Para la fuerza traigo yo a mi aguacollita Fuerzas en mi corazón, sin chimaririria y vidita Para la fuerza basto yo con mi aguacollita Agüita del cielo con su lagunita Y chura y purispa y aguacollita Ojita de cojita, mamacollita, tucu y ninacita Agüita del cerro con su lagunita Y chura y purispa y aguacollita Ojita de cojita, mamacollita Tucu y ninacita Tucu y ninacita Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul La, 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 la La, 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 la Y ahí en mi corazón ya van volando cuatro halconcitos Para que pueda volar yo a los cuatro vientos Y ahí en mi corazón ya van cantando cuatro jilgueros Para que pueda cantar yo a los cuatro vientos Fuerzas que en mi corazón pichimaririria y vidita Para la fuerza traigo yo a mi aguacollita Fuerzas que en mi corazón pichimaririria y vidita Para la suerte y el amor Ay, mi aguacollita Ay, mi aguacollita Agüita del cielo con su lagunita Agüita del cerro con su lagunita Ay, mi aguacollita Agüita del cerro con su lagunita 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 Agüita del cerro con su lagunita